Hola amigos, aquí estoy recibiendo este Yamaha PSR-S650 aquí de mi amigo Memo, Memo Gomes, a quien recomiendo ampliamente es un amigo muy confiable, al igual que a nuestro amigo Luis Salazar que está ahorita en la cámara ¿Cómo ves? ¿Te gustó el piano, los amplios, los ritmos de regalo? Por ahí te prometimos el lino piano, ¿no? Sí, sí, nos gustó el lino piano Me gustaría comentar, Florent, ¿qué tal, cómo viste? ¿No estamos legales cuando nos debemos tú y tú y tú y tú? Sí, de hecho hicimos el trato desde hace una semana y son 100% legales y confiables en cuanto a dinero y todo eso les recomiendo a estos cuates de otros estados Bueno, de Tecamachalco Yo soy de Tepeaca Sí, 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 gracias No, pues gracias a ti, gracias a ti por la compra Ahí sale el buen amigo Memo Gracias por su confianza Salud Gracias, mi buen amigo Gracias, mi buen amigo